bueno hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo en el que como podéis ver en pantalla el título es que niante que un dito que dito ya se puede conseguir un pokemon go vale vamos a leer la noticia no sé vale vamos a verlo en grandecito vale aquí está en grandecito perfecto para que no se ve bien perfecto me encanta se tendrá que ver así vale supongo que lo veremos otros grandes ya me buscaré la vida para ampliarlo en próximos vídeos quiero que me digáis un segundo me voy a acercar quiero que me digáis si preferís los vídeos así con la información de por medio o yo yo siendo soy yo saliendo principal y explicando porque aquí podéis más que nada traigo este vídeo así porque aquí tenemos el vídeo vale para conseguir a adito vamos a ver es un maíz gavales dice sin avisar niante ha subido adito pokemon go según hacían pistas sobre la decisión desde hace días pero no se había concretado su presencia en el videojuego de caza odio la palabra caza me suena a matar aquí se captura vale se captura no se mata no somos el rey matando elefantes vale y colección de monstruos hasta ahora de hecho como ha mostrado el portado americano game spot ya hay algunos usuarios que han compartido por las redes sociales el esperado hallazgo celebrado por los jugadores que espera completar por fin las pokédex ahora viene lo importante sobre este juego parece que el escurridizo pokemon se muestra como un ratatap zuba pigi o magikar antes de ser cazado si el usuario da con uno si el usuario da con uno lo sabrá tras tras haber efectuado la caza gracias a un mensaje del juego que confirma el nuevo hallazgo para la pokédex vale que se amplía que se amplía con uno de los protagonistas inéditos de la primera generación de pokémon en la exitosa aplicación para dispositivos móviles es obvio que ni antes se guarda aún así la manga restará esperar para conocer sus planes en el futuro más inmediato de acuerdo el vídeo va a ser muy cortito pero después daré yo mi opinión vale este este usuario de vale ha trabajado porque como veis el volumen está al máximo pero por motivos el chaval ha ha quitado el volumen vale mira de hecho si veis en alguien no no veis en pantalla porque el volumen está a tope vale el hume está a tope pero lo captura como siempre la salita dice pues tan 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 tito fue capturado vale y nada y esto ya es lo de los seis o siete días de la semana y todo ha sido registrado y aquí se ve con 265 y lo valora de 20 transformación y están le que será comparte la animación y ahora le pone volumen a ver el usuario y bueno usted tenía un salida y mágica de acuerdo y esto y así ya está dito en polémongo de acuerdo vale sí recordemos que hace unas semanas en niante había reducido el número de ratas de zuba y de pin de acuerdo por lo tanto ahora será aún más difícil encontrar adicto puede que eso y también lo quitaron y quitaron a ratas a ratas y a pilli del huevo de dos kilómetros vale aprovechando esto a mí las pocas paradas sólo me dan huevos de cinco y de diez kilómetros de dos no me dan desde hace un montón de tiempo vale si alguien nos da de dos que me lo diga por favor que es que es que no sé si no sé si han quitado los huevos de dos o porque yo no recibo dos yo recibo de cinco o de diez dicho esto vale vale ahora todo el mundo estará por la calle capturando ratatas zuba pili y mágica de acuerdo seremos ornitólogos y chico joven ornitólogo por por pili por chico joven porque tenían ratata seremos pescadores por mágica y montañeras por zuba en fin vale ni antes yo creo que lo está haciendo bien en respecto a porque mongo lanzando los eventos paulatinamente es decir aunque han tardado un par de meses en lanzar yo que sé está lo de los puntos doble el evento este del 23 al 30 el lo que hemos visto aquí en el vídeo de los siete días seguidos vale que estaba por aquí vale eso estaba aquí por los seis días seguidos en la porque parada etcétera etcétera yo creo que lo está haciendo bien respecto a eso vale y bueno no tengo nada más que decir salvo que espero que bueno a ver a ver me aclararé me aclararé a ver este tío tiene un tauro son respiro y un dile bueno ya sabéis cómo se consigue adicto vale ni trucos ni vulvasur ni ni nada de lo que se decía ni hacer trucos con manteniendo el botón del pokémon llevándolo a mochila luego a objetos luego a compras etcétera había un montón montón de rumores o sobredito va a ser muy muy difícil de capturar como habéis podido ver en el vídeo era un magicar y y al final era un dito sólo lo sabremos cuando lo capturemos aparecerá el signo vale en no se sabe si va a salir de huevos vale todavía estaría bien que lo dijeran vale cosas que sabemos delito en el juego vale que está que su planta la identidad de rata trazo papi y y mágica dos cositas vale dos cositas vale dos cositas cosas que no sabemos si será a nivel mundial que yo espero que sí vale si lo han dicho vale si lo han dicho en el portal será porque y además un usuario ya lo han compartido vale supongo que ya estará no se sabe si si saldrá de huevos y si sale de huevos saldrá de 2 de 5 de 10 espero que sea de 5 porque a mí de 2 no me salen los jodidos huevos no tengo que feo se me ve de cerca y bueno este señor parece que juega la una de tres de la noche vale a una y media de la mañana vale antes del meridiano así que eso puede ser una pista para poder para poder atrapar adicto vale creo porque voy a hablar un momentito de pikachu vale yo sólo tenía dos y que necesito para evolucionar pero claro pero ya me diréis ponte lo de compañero y y ganarás que ahora menos sí claro me lo pongo pero que evolucionó un pikachu de nivel 10 o sea de pc 10 no hay pikachu de 252 me salió uno y se escapó el cabrón bueno y eso y buscando por internet decían que a partir de la una y media de la mañana en central en polígonos en centrales eléctricas hostia puta vale quiero un pikachu pero tampoco es tanto vale vale yo creo que ya está todo dicho de acuerdo era básicamente enseñaros que edito ya está disponible os he enseñado cómo se cómo se consigue va vamos a a lo mejor es un tema de tener muchísima paciencia muchísima paciencia el conseguir a adicto vale porque bueno es puede ser cualquiera de estos cuatro bogemon si fuera uno vale mira pero a lo mejor te sale va por la calle y te salen un zuba un rata un pilli y un magigar porque está en un parque con laguito y dices hostia y ahora cuál es cuál podría ser cuál podría ser el título que os ha capturado te tienes que jugar la vida y y que capturarlo a todos darles vallita y súper bol ultra bol así pum del tirón y nada vale yo por mi parte ya estaré intentando grabar intentaré grabarme capturando un un dito vale a ver si hay suerte y nada yo ya me despido vale y me despido porque básicamente es esto no hay mucho más de lo que hablar he dicho que iba a hablar pero no no quiero que salga en el vídeo y esto se puede hablar en un en un análisis de pokemon go en algo vale ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a me gusta dejar un comentario abajo me gusta me gusta me gusta añadir el vídeo favorito suscribirse al canal si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas a través de las redes sociales o twitter en vuestros muros y las aplicaciones móviles como whatsapp line telegram etcétera a mí me pueden seguir en estas redes sociales que estarán en la descripción vale y bueno yo me despido y buena suerte con con dito que la vamos a necesitar todos y bueno yo sigo reafirmando en lo de que los que los jugadores de sevilla los que aún estén activos en pokemon go si quieren podemos hacer una quedada o sea sevilla este podemos hacer una quedada multitudinal y reunirnos ellos siete o más vale un grupo grande de de personas para jugar a pokemon go y nos ayudamos con los pokecebo etcétera etcétera y bueno sería bonito vale no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo adiós